¡Vamos! ¡Abandada! ¡Esta cumbia! ¡Abandada! ¡Jay One! ¡Vamos a ver! ¡Jay One! ¡Jay One! ¡Y Dizzy! ¡Jay One! ¡Jay One! ¡Jay One! Yo no te quiero Yo no te quiero Mentirosa 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 Por lo que es la mentirosa Mentirosa Dime qué es lo que te está pasando Hablas de familia y matrimonio Y tú sabiendo que estoy sufriendo por ti Y un día tú dirás Ya no estaré Tú te arrepentirás El aburrido infierno Eso tú serás Y mi madre yo sé Al fin, el poder, la danza y en la que quiero No me llorosa 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 Y yo ya no estaré No me llorosa 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 Dime qué es lo que te está pasando No me llorosa No me llorosa No me llorosa